From PR to New York, the drug law mixtape DJs inset on El Geni This is my head featuring Cuban Licks And yo rapping without daddy Shadu la sombra Sinfo El Geni Ya llegaron los reales Drunk love the mixtape No, ellos no quieren viste conmigo Nada más hablan pero nunca me hacen nada No, ellos no quieren tiran los chinos Cuando uno quiere tierra, quiere paz Ellos pueden fingir, ellos pueden actuar Ellos pueden oír, ellos pueden hablar Ellos pueden vivir, ellos pueden matar No me importa si cruzan la línea, tienen que pagar, pagar Estos huevos roll camp, pero no tienen cojones Los regalos andan fluidos, incluyen los corazones Le estrellamos los abrones, si se ramben con nosotros Le caemos enmascarados y los rellenamos de ropa Si se huyen en tu barrio, machinando los paquetes Paseando con los fuletes, como si fueran juguetes Temo lo sabe, al que resbale, le quemamos los cachetes Y lo gastamos por tocados, amarrados de los galetes Somos el combo de la presión, los que controlan la nación Shadow le asombra junto a Simpo Un sistema muy cabrón, implantando respeto Pa' hacer dinero no hay control Entre más ganas se lleguen pa'l negocio, es mejor Y esto no es un remix, seguimos tranqui, todos chilling Pregúntale a Q1, estos huele bichos son bien drill La calle tiene nombres, papo, y es el de nosotros Le campeamos a la legal, dime quién puede con nosotros No, ellos no quieren vicio conmigo Nada más aman pero nunca hacen nada No, ellos no quieren tirar los tiros Cuando uno quiere tierra, quiere paz Ellos pueden fingir, ellos pueden actuar Ellos pueden oír, ellos pueden hablar Ellos pueden vivir o ellos pueden matar No me importa si cruzan la línea, tienen que pagar Estoy cansado de estos bocones, hablando como pingones Putos maricones que le faltan los cojones Con guille de alcapones y nunca tocan cañones O ha pisado frisones, nada más que corren a los millones Se supone que ellos siempre cogen cuerpos Se supone miles de gente ni han matado Enfrente de gente siempre hacen un concierto Pero si lo cogen solo se ponen cagados Están guillados, montados, en fantasías que han soñado Estos mal creados, quieren que papi le dé papado Ok, you wanna play a los juegos en acabado Ahora el negocio serio poniendo flow a mi lado Cuando tú que sabes que me está alejando el mal Un loquete está buscando que la ambulancia trae la de tu cuerpo Vienen los ojos, crías, pues está muerto Es que se va a cuerpo al rango Si me ponen un pretexto Canela es lo que hay, saludos a tu rabo Ahí estamos flanqueando sin piquete Con la Jordan, con el Fly El Juano del Mar y él se juntó con el ñengoso Letra cara como pozo Rápagazo a los líderes en la selva La tierra tiembla, tú tragas mi esperma Es que andamos en carabarra Así que por ahí no te dueles Sabes, Cuban, que nosotros somos Real G Mucho, mucho Rápagazo pa' que se muevan de aquí Hay que moverse, la envidia no nos verse Muchos psicodumba que se acabe la verse Cuba es limp, por ley, ñengos, flow, al gen Y volvimos a aplastar Oye, emo, tú sabes, papi Que aquí no pueden venir con disfraz Olé, terminan nadando en la laguna Si yo estoy con el combo de la miniatura Pa' los New Yorkers, pa' el Bronx, pa' Brooklyn, pa' Queens Pa' todos Estados Unidos, pa' Obama Pa' que lo oiga allí en la Casa Blanca Fumándose un blunt Es como que no se deja Volvieron los que son, oíste Los Real G Oh Muchos psicodumba hasta se acabe la verse, niga Ajá, ajá What's up ¿Qué pasa si yo estoy con el grupo de la miniatura 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 de la